¡Marcha, marcha! ¡Venga, moviéndose todo el mundo! ¡Venga, esa gorda! ¡Que se menea esa gorda! El niño de la cabeza grande, también que se mueva. ¡Ah, mira el enano! ¡El enano también se menea! ¡Ah, cómo baila el enano! ¡Ah, pero qué es esto, señor y señores! ¡No puede ser! ¡Ah, mira el enano! Estoy asking for my revealing words suddenly strange. ¡Ah, viendo la enano! ¡Ah, ha, ya, ya, ya! ¡Ah, viendo la enano! ¡Ah,ogens de la enano! ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Ah, prevalence de la enano! Diffin' my heart Diffin' my heart Diffin' my heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!